El aumento al transporte foráneo en un promedio del 16% se aplicará antes de finalizar el presente mes, ya que la Unión Nacional de Transporte Campesino, UNTRAC, únicamente se mantiene en la espera de que la Secretaría de Hacienda dé la autorización final. El incremento, que va desde los 2 a los 10 pesos, representaría otro golpe más a la economía local. En días pasados estuvimos con la Secretaría de la Cintra. Nos anunció que esta gestión ya está en su etapa final en la Secretaría de Hacienda. Así es que nosotros estamos esperando su autorización de un momento a otro. En este trabajo que hicimos había rutas que no coincidían con la tabla de distancias y precios. Entonces, al hacer estos ajustes, pues hubo una variante en las distintas rutas. Y puedo decirte que en algunas hubo un incremento solamente del 8%, en otras hubo un incremento del 16%, pero hubo unas que se elevaron a un 29%. Y nosotros calculamos que no pasa de este mes en que se autorizan, porque sí, la verdad ya nos está impactando. De acuerdo con la iniciativa presentada por la UNTRAC, las tarifas más bajas sufrirían de un aumento del 8%, que representaría alrededor de 2 pesos. Sin embargo, hay otras que tendrán un aumento considerable al subir un 29%, lo que representa casi 10 pesos más. De no darse este aumento, el servicio de transporte foráneo colapsaría y las unidades serían un riesgo para los usuarios por la falta de recursos para su mantenimiento. Es súper, súper necesario, porque de no autorizarse en tiempos próximos, estaríamos teniendo una merma en los ingresos que redundaría en tener un transporte.